¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Nuevo vídeo para PlayStation 3. Este vídeo es totalmente informativo y os quiero ayudar de que no tengáis un posible error ahora en el presente si pensáis actualizar la consola o en un futuro. Quizás algunas personas ya tengan el error y puedan saber de qué se trata con este vídeo. El error es el famosísimo 8002F1F9. El error se trata que al actualizar la consola nos da este error y la consola se queda en bucle. ¿Qué quiere decir? Que nunca acaba de actualizar y una vez se reinicie la consola vuelve a intentar actualizar y así se quedaría absolutamente toda la vida. Este error es debido a hardware debido a que el módulo Bluetooth Wi-Fi pues no está funcionando y al actualizar nuestra consola como tiene un error de hardware se queda en bucle. Os voy a enseñar cómo detectar el error y la solución si le queréis dar para aquellos que ya tengan el error o personas que estén atrapadas en una versión quieran actualizar y no se encuentren con el error. Pero antes de nada os voy a dejar un vídeo del patrocinador Dugi del nuevo modelo S98 Pro que es una auténtica pasada. Vamos con el vídeo. Bueno el error es muy sencillo de detectar. Cogéis un mando, le dais al botón, lo intentáis sincronizar y si no sincroniza quiere decir que el módulo Bluetooth no está funcionando. Si conectáis el cable mediante USB y se sincroniza sin problema tenéis un error en el módulo Bluetooth. ¿Y qué ocurriría si quisiéramos actualizar el sistema teniendo el error que os comentaba? Que nuestro mando no sincroniza mediante Bluetooth. Empezaría a realizar la instalación del sistema y cuando llegara un porcentaje nos saldría el error 8002F1F9. Este error es debido al módulo Bluetooth Wi-Fi de nuestra consola. ¿Y qué solución le podríamos dar? Le podríamos hacer reflow que es aplicar aire caliente ya que en algunos casos nos podría funcionar siempre y cuando sea el problema alguna soldadura o lo que se podía hacer es una vez testeado que el módulo no funciona es sustituirlo por uno nuevo. Habría que extraer al antiguo y volver a resoldar el nuevo. Bueno una vez que tengáis solucionado ya el problema del módulo ya podréis ir a actualización del sistema y actualizar de una manera normal y la consola ya se actualizará sin ningún problema. Ya con un módulo Bluetooth reparado ya sea por reflow o mediante sustitución del mismo pues ya podríamos desconectar nuestro mando del cable y utilizarlo de nuevo de forma inalámbrica. Y bueno amigos si os gustó este vídeo un fuertísimo like totalmente gratuito. Si no lo estáis agradece muchísimo que os suscribáis al canal, activéis la campanita y no os perdáis futuros vídeos. ¡Hasta la próxima amigos!